¿Cuál fue el objetivo que tuviste tú en mente para poder lanzar este libro? Hola, el libro es un sueño de dos años, que finalmente tomó uno año entero de trabajo y el objetivo son varios, el libro va en varias direcciones, va como información práctica para las personas que hacen ultradistancia, la ultradistancia es un deporte, una disciplina del atletismo, que no hay mucha información y que desde el punto de vista de la mayoría de los que lo hacemos, definitivamente tienes que practicarlo para poder opinar algo, porque es algo muy atípico, se sale de todos los cánones de investigación típicas, digamos, del deporte, eso por la parte deportiva, pero por la parte, digamos, lo que más me importa a mí, lo que más me gusta a mí del objetivo del libro, es que yo he vivido tantas cosas, he visto tantas cosas en estos años corriendo en todos los continentes, en todos los terrenos, que obviamente quería compartir eso con mucha gente, finalmente el pretexto es correr, pero en realidad son experiencias que le pueden servir a todo el mundo, son aprendizajes que son aplicables a toda nuestra vida cotidiana y paralelamente, bueno, tengo dos niñas, Julia tiene 9 años y Carmen tiene 11 y quería hacer esta recopilación ahora, que todavía se está creciendo en el tiempo, para que ellas algún día dimensionen y sepan lo que hacía su mamá y por qué muchas veces no estaba por las mañanas y por qué muchas veces cuando me decían, mami no te vayas, yo tenía que irme a entrenar, entonces es un poco un legado para ellas. El libro no es un libro técnico, no es la biblia de correr, es mi experiencia como ultramaratonista que afortunadamente he podido estar en todos los desiertos del mundo más importantes, en los más extremos, este año corrí en los 5 continentes, he corrido en bosque, en arena, en húmedo, en seco, nieve, 50 grados en el Valle de la Muerte en Estados Unidos, o sea, es este universo donde cuando uno practica el ultramaratón, cuando uno hace carreras extremas, realmente aprende cosas que van más allá del deporte. Bueno, uno ve mucha gente que corre, ¿no es cierto?, por eso quisimos también hacer la entrevista en un parque de aquí de Santiago, todos los fines de semana, también hay muchas carreras que son, digamos, carreras públicas donde participan muchas personas, miles de personas, pero ser ultramaratonista es otra cosa. Cuéntanos un poco de tu experiencia, ¿qué significa eso? ¿Y cómo te vas entrenando tú el día a día? Claro, el ultramaratón es como la cereza del pastel de los que corren, en realidad es muy aspiracional para muchos de los corredores, porque te saca del entorno de las ciudades, te saca de las calles y te permite eso, te permite entrar en contacto con la naturaleza de una forma muy distinta y correr distancias que obviamente implican mucha disciplina, mucho entrenamiento, mucha constancia detrás. Yo entreno donde estoy, yo viajo harto por mi trabajo y por las carreras también y he tenido que ser muy flexible en las formas en las que entreno, si estoy en tu vida más frío y estoy entrenando para calor, me tengo que meter a un sauna a veces a entrenar y viceversa. Entreno, muchas veces entreno acá en el Cerro San Cristóbal, es como la ruta más típica que hago. Es muy distinto, es muy distinto al corredor de ciudad, sin embargo, no se escapa, todo el que corre en ciudad puede algún día correr un ultramaratón si es que le interese. Chile tiene una naturaleza privilegiada, yo no sé si ustedes se dan totalmente cuenta de la belleza que tienen y de la cordillera, nieve, esquí, mar, o sea, tienen desierto, tienen todo. Hay un crecimiento importante, yo tengo dos años y tantito viviendo acá y se nota, hay un crecimiento fuerte en el correr, una parte por moda, pero otra parte porque la gente te ha ido entendiendo eventualmente que correr es un estilo de vida que te lleva muchísimas cosas buenas y me parece maravilloso que Latinoamérica empiece a tener una conducta deportiva distinta, estamos muy rezagados respecto a otros países, muy rezagados. Tú me decías que te estabas preparando para correr próximamente en el desierto de Atacama, ¿cómo lo haces? ¿cuál es tu rutina para que la gente sepa más o menos qué tan estricto es esto? Mira, cada carrera tiene una preparación particular, esto que vamos a hacer, que lo voy a hacer junto a Cristian Siebeck y un corredor chileno, que es mi partner, lo vamos a hacer en septiembre de 2015, son 1200 kilómetros, es difícil de mencionarlo para las personas que no hacen este deporte, estamos hablando de correr entre 50 y 60 kilómetros diarios, en San Marte de una maratón diarios en el terreno más hostil de la Tierra, que es el más hostil de la Tierra, durante veintitantos, treinta días, va a depender un poco de la logística de la expedición, esto es una expedición, esto nunca una persona latinoamericana lo ha hecho, lo hizo un canadiense, el Race Up, que es muy amigo nuestro, que ahora va a cruzar la Patagonia, es sentar un precedente importante a nivel deportivo y obviamente hacerlo y hacerlo de forma responsable implica prepararse, para poder preparar el cuerpo para correr 1200 kilómetros en 20, 30 días hay que tener una rutina bastante disciplinada, bastante rigurosa. El trabajo psicológico también me imagino, para estar preparada, para poder enfrentar esos momentos que son tan tensos y hay un estrés previo también, me imagino. Sí, la parte mental es fundamental en esto, el intramaratón en realidad es un deporte mental, más allá de la cuestión física. Yo particularmente hago yoga, a mí me gusta el yoga como herramienta para, y como complemento para, como corredora, porque el yoga te permite aprender a calmar la mente. En este deporte hay mucho dolor físico involucrado, hay ampollas, hay heridas, hay hipoglucemia, hay hipotermia, hay muchas cosas, pasan muchas cosas que definitivamente son físicamente fuertes y que hay que estar mentalmente preparados para continuar. Muchas gracias por habernos dado estos minutos para conversar contigo. Muchas gracias a ustedes.